Caídas en el IBEX en el inicio de la temporada de resultados. El selectivo cotiza ya por debajo de los 9.500 puntos. Hoy han dado a conocer sus cuentas Lieberman y Enagas. La primera ganó un 28% más y la segunda un 0,2% más que en el año anterior. En la guerra comercial, Estados Unidos y China se volverán a reunir el 30 de abril. Finalmente, en Wall Street, los futuros vienen en planos a la espera de resultados de gigantes como Tesla, Facebook y Microsoft. Pueden seguir